¡Ay, la claqueta! ¡Hola! Somos... Bueno, perdón, ¿dónde estás? ¡Hola! Yo soy Sandy y ella es mi amiga Patricia Y estamos... ¡Ah, no, no estamos! ¡No estamos! ¡Por favor, señora! Relax. Vale. Take it easy. Vale. ¿Cómo se lo contarías a alguien para que venga el chifeo? Oye, tú, ¿estás buscando el amor? ¿Así? No. ¿No, verdad? ¡Ay, este vídeo! Yo soy Sandy, ella es mi amiga Patricia Y podemos ayudarte. Lo que tienes que hacer simplemente es llamar O, bueno, no, más bien es enviar un audio. Cuando nos pueden mandar un mensaje a ese teléfono... Bueno. Yo de verdad me lo voy a apuntar. Al número que aparece en pantalla... Lo que tienes que hacer es mandar un audio Al número que aparece en pantalla o en la descripción. ¿Y qué tienen que contar en el audio? Decirnos su nombre, edad, orientación sexual... ¿Qué están buscando en una pareja? Entre otras cosas. No te pierdas, shipeo. Tu podcast... Mucha gente no entiende shipear, ¿eh? Yo no lo entendí hasta aquí. Claro. Si lo que te gusta es no participar, pero sí cotillar las citas de otros... Nos podrás escuchar en todas las plataformas cada dos lunes. Podimo. Podimo. No te pierdas, shipeo. Tu podcast de citas favorito. ¿Cómo se sienten? Vamos, 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 vamos.